El plan de Petro para quedarse con la plata de la salud de los colombianos es inhumano por Miguel Uribe Turbay. La reforma a la salud de Petro es una crónica de una muerte anunciada. Precisiones frente a este mensaje. Primero, la defensa del sistema actual no responde a una discusión ideológica. Todos los sectores, excepto el petrismo, reconocen las bondades del sistema actual. Eso sin desconocer que hay oportunidades de mejora y problemas históricos por resolver. Hay consenso en la inconveniencia de la reforma actual y rechazo a la crisis explícita que está generando este gobierno. Además, más del 70% de los usuarios del régimen subsidiado y contributivo están satisfechos con los servicios que reciben. 2. El sistema de salud no es un barril sin fondo. Reconozco que las EPS tienen oportunidades de mejora y coincido con la necesidad de controlar mejor los recursos. Sin embargo, esto no justifica la destrucción del sistema con engaños e información falsa. En general, los recursos invertidos en el sistema de salud colombiano han tenido efectos positivos, destacando a este sistema entre los mejores del mundo y la región. Algunos logros. Cobertura universal del 99,15% y el menor pago de bolsillos de América Latina de 15%. Es importante precisar que las EPS reciben unos recursos para gasto en salud del 90% y otros para gasto administrativo del 10%. El gasto administrativo en las EPS está controlado y está por debajo de ese 10%. Es decir, que lo que está desbordado es el gasto en salud, pero no necesariamente por la gestión ineficiente de las EPS, sino por la mayor frecuencia de los usos de los servicios. ¿Qué hace pensar al gobierno que eliminando las EPS y asumiendo directamente su labor van a ser más eficientes? Tercero, Petro confunde intermediación con aseguramiento. Las EPS no intermedian recursos, por el contrario cumplen con decenas de funciones orientadas al manejo de riesgo, economía de escala y mejora de las tecnologías en salud. Las responsabilidades del aseguramiento en salud hoy ya tienen una definición legal en la Ley 11.22 de 2007 y corresponde a cinco funciones. Primero, administración de riesgo financiero. Segundo, gestión de riesgo en salud. Tercero, articulación de los servicios para garantizar el acceso efectivo por parte del usuario. Cuarto, garantía la calidad en la prestación del servicio de salud. Quinto, representación del afiliado ante el prestador. Estas funciones son las que el gobierno propone estatizar y dispensarlas en un gran número de actores, de manera que el usuario no tendrá ante quién acudir para reclamar su derecho. Cuarto, la red hospitalaria pública del país no está destruida. Vale la pena recordar que Petro presentó fotos de hospitales en Venezuela completamente destruidos y los pretendía hacer pasar como hospitales en Colombia. Ahora, hay que reconocer que sí hace falta inversión en la red pública, pero ese es el resultado de la corrupción e ineficiencia de algunos gobernantes locales. El gobierno nacional y gobiernos locales sin destruir el sistema actual podrían aumentar la inversión en la red pública hospitalaria, especialmente en las zonas dispersas. Solo se requiere voluntad y transparencia. Quinto, el sistema actual tiene cobertura universal. 99,15% de los colombianos están cubiertos y todo colombiano no afiliado debe ser atendido sin ningún requisito. Asimismo, gracias a la solidaridad y a la condición mixta público-privada del sistema, las personas de menores ingresos reciben los mismos beneficios que las personas de mayores ingresos. El presidente Petro miente cuando asegura que la mayor parte de la población no tiene atención adecuada. 6. El faltante que la Contraloría identifica es cierto y se debe a la falta de pago por parte del gobierno. El sistema de salud colombiano es uno de los más eficientes del mundo, con menos recursos logra mayores beneficios. Sin desconocer que ha habido casos de corrupción tanto en el sector público como privado, el problema se origina no necesariamente por el mal gasto de los recursos, sino porque no hay recursos suficientes. Este ha sido un problema histórico desde 2007 que se ha venido resolviendo con la regulación pertinente. Sin embargo, el sistema está en una crisis de iliquidez originada en este gobierno, con el no pago de presupuestos máximos y por el incremento insuficiente de la UPC. 7. Con muy pocas excepciones, son las EPS privadas las que mejor pagan y son más cumplidas con sus pagos. Buena parte de los hospitales públicos cuentan con el flujo en la caja de los pagos de las EPS privadas con mensualidades que giran lo correspondiente al Plan de Beneficios en Salud . Las deudas que tienen las EPS con los hospitales corresponden a los presupuestos máximos, es decir, a lo que no está incluido en el PBS. Y solo se pagan cuando el gobierno les paga a las EPS. Ojo, por ley el gobierno debe pagar estos recursos. 8. La corrupción en eficiencia en salud ha estado en el sector público y privado. Incluso Petro fue cúmplice de estas mientras fue alcalde. Es verdad que ha habido corrupción e ineficiencia, pero no es verdad que sea exclusivamente en el sector privado. Por el contrario, en el sector público los robos han sido mayores. Las diferencias es que las pérdidas las cubren los presupuestos nacionales o locales y los escándalos pasan desapercibidos. Si bien es absolutamente detestable el mal manejo y robo que hubo con SaludCop, este no es el único escándalo de corrupción en la salud. Ejemplos. Robo de la red pública de hospitales por parte del Plan Moreno y sus aliados en Bogotá. Fracaso de capital salud mientras Petro fue alcalde. 600.000 millones en pérdidas y un déficit operacional en 2015 de 380.000 millones. Robo de Caprecon. EPS Pública que se la robó un aliado y alto funcionario del gobierno actual. El cartel de la hemofilia, absolutamente un robo del sector público. Y muchos más. Es innegable que el manejo exclusivo de los recursos por parte del sector público aumenta las intrigas de corrupción y politiquería. Esto fue lo que vimos en el Seguro Social y Sistema Nacional de Salud entre 1972 y 1992. Noveno. Las 130 APS que hubo no son comparables con las que hoy existen. Las 130 APS fueron creadas con otra legislación que permitía pequeñas cooperativas o entidades para ejercer estas funciones. Los gobiernos de turno identificaron que estas pequeñas EPS no tenían la capacidad de asumir esta responsabilidad y las obligaron a fusionarse. 10. Petro tiene memoria selectiva. Mutual ser una APS ejemplar, es el resultado de una cooperativa que nació en los Montes de María y su fundador fue asesinado por los palas. Esa misma APS, que hoy es una de las mejores del país, es también víctima de la persecución de Petro. Insisto, los recursos públicos han sido desviados múltiples veces por funcionarios que se han apropiado ilegalmente de esos recursos y sobre esto Petro guarda silencio. 11. Es verdad que se requieren mayores controles al manejo de estos recursos. Propongo que la superintendencia financiera vigile a las EPS públicas y privadas. Hay que ser severos con el robo o la ineficiencia tanto en lo privado como en lo público. 12. Gracias al sistema de salud actual, las tecnologías en salud han mejorado de manera contundente. No es cierto que los colombianos no cuenten con la tecnología adecuada. Por el contrario, es gracias a la participación privada que ha hecho las inversiones necesarias para mejorar los procedimientos, medicamentos y tecnología. 13. Petro crea un falso dilema entre la demanda y los recursos del Estado para salud. En este falso dilema que lleva a pensar que es exclusivamente armonizar la demanda para los recursos que se tienen. Hay dos opciones, o se invierten más recursos o se optimizan los que hoy existen. Caer en el falso dilema de Petro implicaría volver a un sistema de subsidio a la oferta que ya fracasó en los 70s y 80s y comienzos de los 90s. Ahora, Petro, ¿por qué no resalta que los niños de menores ingresos que Nariño y Putumayo los operan hasta en las mejores clínicas del valle, como la clínica Inbanaco o el Hospital Universitario Valle de Lilith, o por ejemplo, que la Fundación Santa Fe de Bogotá, que atiende sin distinción alguna a los pacientes de menores ingresos de la ciudad? 14. No es cierto que Petro propone una nueva forma de administrar, por el contrario, pretende cometer los mismos errores del pasado. No hay nada más torpe que destruir lo que funciona con el pretexto de que mejore lo que no sirve. Incluso, es más torpe aún insistir en los errores ya cometidos. Petro quiere devolvernos un sistema nacional de salud, en el que el nivel de cobertura era menor al 25%. Además, quiere enfocarse en el subsidio a la oferta, lo que creaba una crisis en el sistema en septiembre, donde por falta de recursos no se podía continuar prestando servicios. A esto lo llamaban septiembre negro. Esta era la consecuencia de la ineficiencia y corrupción por falta de control en el gasto. No había economía de escala ni control en las tarifas. 15. Otro falso dilema entre el mercado y los derechos de la gente. Es, precisamente, la participación privada con la regulación estatal lo que ha generado el avalse en salud, reconocido nacional e internacionalmente del sistema actual. Permitir que el mercado opere. Incentiva la inversión y permite que el Estado complemente en donde no existen estos incentivos. Limitarse en la inversión pública es una posición miope, pues ahuyenta la inversión y dificulta la atención de millones de colombianos. 16. Coincidimos con el gobierno en la necesidad de mejorar la salud preventiva y la inversión en las determinaciones de salud. Para lograr eso, no se requiere la reforma actual y mucho menos destruir el sistema que tenemos hoy. Se requiere voluntad, presupuesto y gerencia. 17. De nuevo, no existe intermediación financiera. Lo que Petro va a eliminar es el modelo de aseguramiento de seguridad social. 18. Coincidimos en la necesidad de mejorar el número de personal y en mejorar sus salarios y estabilidad. Estamos listos para apoyar las iniciativas para aumentar la oferta educativa en todo el país, pero eso no implica destruir el sistema actual. Es más, la reforma no resuelve los problemas que diagnostica por tener una alta carga ideológica. 19. Cuando Petro se posicionó, las finanzas no estaban al punto del colapso. La crisis actual es el resultado de la persecución ideológica de Petro en contra de las EPS, el no pago de los presupuestos máximos y el incremento insuficiente de las UPC. La crisis agrava con el bajo crecimiento económico y por ende el aumento del desempleo, poniendo mayor carga en el régimen subsidiado y menos personas cotizando en los fondos de pensiones. 20. Petro quiere quedarse con la plata de las pensiones y de la salud de los colombianos para fortalecer su proyecto político. Es paradójico que mientras Petro ataca los fondos de pensiones privados para obligarnos a estar en un único sistema de reparto, en México un presidente izquierda quiere aumentar la cotización en cuentas de ahorro individual, es decir, respetando el dinero de los ahorradores. La reforma de la salud de Petro es una crónica de una muerte anunciada.